Hola, estamos en el parque, aquí en el parque, ya saben, en el que se llama, en el parque de los fantasmas, los terrores, por eso estamos aquí, hace frío, por eso estamos con mi sobrino, fíjense, hola Hola, y yo soy Mariana, les traigo un video que les va a encantar, les gustó este video que estábamos grabando, por eso hoy día vamos a ver todo, tal vez si es, ¿qué se llama? Asustador, lo que sea, pero tenemos que entrar a un columbio que nos va a hacer dar vueltas, por eso, ¿no ve Gabriel? Sí Comencemos, vamos a subir Bueno, ya, ya, ya hemos subido en el parque, ahora sí, tenemos que, ¿qué se llama? Subir, ya va, ya va otra revuelta ¡Ay no! Bueno, ya hemos bajado, ahora sí que tenemos que ir a otro parque, por eso vamos a subir Ya, vengan aquí Ponemos pausa, espérense Bueno, ya estamos aquí en otro parque, ahora sí que tenemos que esperar Ay, está haciendo frío, me ves sobrino Vamos a ver un ratito Ahorita vengo ya Bueno, ya estamos aquí para mostrarles todo lo que tenemos Por eso, miren, todo este lugar Bonito se le ve, ¿no? Por eso hemos venido a casa de susto, por eso es de susto, las plantas, la luz Ay, esto más, por eso Ven a ver un rato, por aquí Ay, qué mojado Ay, le ha mojado, mira a mi sobrino Bueno, vamos, le vamos a grabar a mi sobrino que está, está saltando Ahorita vamos a ir al trampolín, ¿ya? Bueno, ya estamos en el, en el saltarín, ahora sí va a saltar y si se cae, pierde el Gabriel Ya, una, dos y tres Salta, 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 salta Se ha caído, ¿lo vieron? Gabriel, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ya, está bien Entonces, esto es por hoy, así que, adiós No se olviden subir el like Like, like, like Like, like, like Y no se olviden suscribirse a este canal Toca la campanita Por eso, adiós Muah